Esta mañana, las autoridades de salud alertaron que Baja California está por alcanzar los 10.000 casos activos. Se pronostica que este nivel de contagios se supere en el transcurso de la semana. El jefe de epidemiología, Óscar Efrenza Sueta Fierro, precisó que en solo 24 horas, en Baja California detectaron 339 personas contagiadas de COVID-19 y fallecieron 7 debido a el virus. Actualmente contamos con 9.363 casos activos, también números históricos, que lo que hemos estado presentando el día sábado, rompimos otro récord, superamos los 10.000 casos activos y bueno, se estima que esta semana muy probablemente también superemos ese número. En Mexicalistán, 2.523 casos activos. En Tijuana, 3.723. En Ensenada, 1.713. Tecate. Cuenta con 534 casos, Rosarito 614, San Quintín 208 y San Felipe 48 casos, precisó la Secretaría de Salud. Con información de Nicole De León e imágenes de Arturo Ceseña, para El Imparcial.